Impecable con Manuel Rivera Hola amigos oyentes, estamos en sintonía con todos ustedes a través de todas las vías posibles. Te recuerdo, como así lo hace Sergio Carlos, que también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp. Él lo mencionó y yo lo repito. 829-557-2346 es nuestro número de WhatsApp. Pero, como ya citamos, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Manuel Rivera, entre paréntesis, Impecable Radio, es un usuario. El otro usuario es Manuel Rivera, nuestro usuario personal. Y el otro es a través de Instagram, Instagram Live, a quien le envío un fuerte abrazo a toda la legión de oyentes que nos visita, o mejor dicho, que nos visualiza, esa es la palabra, que nos sintoniza. Mira, está también Martín Rivera, dice buenas a todos. Primo tuyo, Manuel. Bien, Daniela. Bueno, pudiéramos decir que si todos los Rivera venimos de Puerto Rico, somos primos todos. ¿Y tú vienes de Puerto Rico? Mi Rivera vino de Puerto Rico. Puerto Rico. Fueron tres hermanos que salieron huyendo de Puerto Rico. Unos cogieron para el sur, otros cogieron para la vega o Cibao, y otros cogieron para el este. Los míos cogieron para la vega y tengo entendido que todos venían de un mismo árbol geneológico. Si es así como cuenta la leyenda, entonces somos primos todos. Todos somos primos. Ahora, te voy a decir la verdad. En este país todos somos primos. ¿En qué parte o en qué pueblo? En estos días. En el sur, en el sur. En el sur, en el sur. Los sureños. Doctor, de Baní para allá hasta Oviedo, Pedernales, todos son primos. Todos son primos. Y yo te voy a decir la verdad. Si te pones a buscar el árbol geneológico de todo el mundo, al final de cuentas, todos somos primos. Sí, es así. En estos días yo oí a Karina Larrauri que dijo, mi primo Hugo Vera. Y yo, ¿y de dónde sale ese primo? Me imagino que ella habrá buscado su árbol geneológico y de una buena manera. Gracias a Agustina Núñez. Dice Agustina, muchas felicidades, mi prima, por tu programa. Agustina Núñez es prima tuya, me imagino. Sí, sí, sí. Porque Núñez es de Doña Rosa Núñez. Sí, sí, sí. Dice, muchas felicidades, mi prima, por tu programa. Sí, sí, sí. Gracias. Dice Fico, mi excuñado es Rivera también, tu excuñado. Fico, yo espero que tú hayas quedado bien con tu excuñado porque tú la vas a sentir mal. Dice Fico que Evelyn y él son primos porque son Núñez. ¿Es verdad? Ah, puede ser. Tú eres Núñez. Sí, español. No, pues déjame decirte que el mío viene de las Islas Canarias. De España. Tenemos contacto, vamos a Válvula de Escape. Tenemos Válvula de Escape, amigos oyentes. Vamos a ver quién está en la vía telefónica con nosotros para que podamos compartir Válvula de Escape. Que no es más que tú poner en antena eso que tú deseas comunicar, positivo o no tan positivo, aquí es bienvenido. ¡Listo! Cuenta, hermano. Manuel, ¿cómo están ustedes? ¿No se escuchan por radio? Bien. ¿Que no nos escuchamos por radio? ¿Cómo que no, Julito? Ah, pero espérate, ahora mismo Sandy está pullando a ver qué es lo que está pasando. No estamos en las radios. ¿Qué es lo que se escucha por radio de celular? Y súbeme tu radio, a ver. No, esta radio es lo que da y no se oye. ¿Qué se oye, Julito? ¿Qué? No, pero vamos a averiguar eso. Sí, vamos a ver. Vamos a averiguar eso. Gracias, Julito. Vamos a tomar llamada de la audiencia. Hasta ahora estamos bien. Por favor, 809, la audiencia radial. 809-539-8930. Julito ha destapado una caja de Pandora. Bueno. Y él dice que el programa más escuchado, desde las 7 a 9, todos los días, se escucha que no. Aquí me acaban de decir que sí, que se está escuchando. Aquí me reportan que sí, pero vamos a ver. Yo creo que tu radio, Julito. Julito, 89.3, hermano, eh. 89.3. Vamos a cortar esa llamada de Julito, ok. Julito, muchísimas gracias. Gracias. ¿Tú sabes qué, Julito? Ah, bueno, mira, dice Marta Pineda. Será en el radio de Julito? Porque yo los escucho bien. Gracias, Marta. Julito, es el radio tuyo, hijo. Julito, lo que pasa es que, señores, tenemos que entender. Julito tenía un celular, un celular que lo cogía de radito. Imagínate. Se compró un iPhone 5. ¿Cómo? Sí. El iPhone 5, si tú no lo puyas bien, él no trabaja. No trabaja. Él se bloquea. Claro. Y iPhone no trae radito. Tiene que descargar tu nin. Es cierto. iPhone no trae la aplicación de radio. Eso es Android. Entonces, tiene que ser no a través de ondas hercianas, sino a través de la internet. Es data. Exacto. El iPhone, ¿no? Sí, a través de data. Por favor, Julito, un paquetico. Julito, recuérdate que tú te... Un paquetico, los paqueticos están baratos, Julito. Julito, recuérdate que tú tienes un iPhone, viejo. Ese celular no tiene radio. Sí. Entonces, es probable que tú no nos estás viendo en radio porque tú estás buscándolo en el iPhone. Exactamente. Mira, saludar a Pablo Vicente. Fico dice que nos escucha nítido por Alexa en TuneIn, perfectamente. Ay, Pablo Vicente me escribe en Instagram. Gracias, Pablo. Pablo Vicente nos está saludando también por aquí, por Facebook Live. De verdad, tenemos una legión de oyentes extremadamente impecable. Válvula de escape. Tenemos válvula de escape. Sí, tengo válvula de escape, Manuel. Y debo hacer dos menciones rápidas. O sea, dos válvulas de escape rápidas. Lo primero es, señores, la Dirección General de Pasaportes es una entidad que necesita la intervención de todo el que se pueda para que pueda ser más eficiente. Usted dura allí horas interminables para recibir un servicio. Yo, en el día de hoy, fui a renovar mi pasaporte por un tema pendiente de viaje que tengo. O por la razón que tenga el dominicano, que sea, ¿verdad? Y la verdad es que es una tremenda crujía, ¿no? Tuve que llegar a las 6.30 de la mañana y ya habían 20 personas delante de mí. A las 6.30 de la mañana. Como en aquellos tiempos, en la embajada, en el consulado americano. ¿Tú recuerdas, Manuel, que hubo una época en el consulado americano? Ahí, el que estaba en la César Nicolás Ponson, que la gente tenía que llegar a hacer su turno a las 2 de la mañana. Y eso no es ser eficiente. Pienso que debe revisarse el procedimiento en la Dirección de Pasaportes. Siguen solicitando a mí, por ejemplo, dominicano, que tengo votando en cuatro elecciones, dominicano de nacimiento y origen. Ya tuve mi pasaporte biométrico. ¿Por qué me tienen que volver a pedir mi acta de nacimiento legalizada? ¿Tener que ir a la Junta? Creo que eso lo comenté en algún momento aquí. Yo creo que tú no tienes suerte. Sí. No, es que es todo el mundo. O sea, a todo el que va a renovar. Yo te comenté que a mí me pasó y yo no tuve que llevar nada. Yo renové y me dijeron, si está registrada aquí en el sistema, usted no tendrá que traerla. ¿Usted quiere tomarse el riesgo y ver si la buscamos o vuelve otro día? Yo no, tómate el riesgo. Yo no me tomé el riesgo. Yo preferí buscamos. Porque fíjate qué pasa. Yo fui ayer, debo esta parte de la historia de la válvula, no la comenté. Yo fui ayer a las nueve de la mañana y tuve que retirarme a las tres de la tarde. Porque no, señores, de nueve, diez de la mañana a tres de la tarde. O sea, no existe una institución del Estado que ofrezca un servicio tan dilatado y tan frustrante en el que usted dure seis horas sin obtener un servicio. Pero yo me tomé la libertad de buscar mi acta de nacimiento porque no quería esperar todas las horas, invertir un tiempo y de repente que me digan, no, tiene que buscar un acta de nacimiento. Entonces, no, sencillamente no. Tiene que ser transparente. Usted tiene su acta de nacimiento a propósito de República Digital. Entra a la página del portal de República Digital y ahí mismo usted consulta si requiere o no un acta de nacimiento. Así ayudamos al ciudadano para que no pierda tiempo. Sí, pero te voy a decir algo. Tú tienes razón. No te quito tu razón. No, es verdad. Ahora, en República Dominicana, como te decía yo los otros días, a veces hay que estar de acuerdo con el tema de lo que vivimos, de la realidad en Manuel. Yo ese día, cuando me dijeron eso, usted toma el riesgo y hace la fila, yo dije, sí, voy a tomar el riesgo. Cuando tomé el riesgo, ¡cáspitas! Ahí estaba. Ahí estaba, no lo necesitaba. No lo necesité. Ahora, ya yo sé, para la próxima, que yo me puedo tomar mis riesgos. Porque ya estás registrado. Entonces, tú debiste de tomarte tu riesgo para ver qué te dicen. Si te dicen, ¡ay, sí, ya está! Yo me tomé el riesgo ayer y no lo conseguí. Oye, RD, un país para tomarse el riesgo. Tú no tuviste suerte porque, de verdad, que el año pasado, a principio del año pasado, yo renové mi pasaporte. Yo fui en día de semana, igual, y yo nunca tuve problemas. O sea, yo fui, pagué mi pasaporte por VIP. Tus impuestos. O sea, exacto, como VIP. Yo no duré ni siquiera una hora y media. Yo fui, me dijeron, sí, o sea, usted tiene su acta de nacimiento, usted tiene como que legalizarla, no sé qué, pero ellos allá mismo tienen un lugar donde tú lo puedes hacer. Yo fui, nada más lo que habían, eran como cuatro gente delante de mí. O sea, de verdad, yo no fui lucha en lo absoluto. Yo no sé si en estas 48 horas el servicio colapsó, pero hasta los que estaban VIP tenían que esperar de una a dos horas. Es que es el tiempo. Ninguna institución en el estado, tú te demoras, ni siquiera tú sacando un permiso para un arma de fuego. O sea, tú no tienes por qué durar tanto tiempo. Y aparte de eso, salvo, yo lo busqué en los portales, se me olvidó preguntarlo allá, pero solamente en el Gran Santo Domingo está la Dirección General de Pasaportes, que es la principal, que está ahí en la feria, y está Megacentro. No hay ninguna otra oficina de pasaportes en el distrito. Entonces, deberíamos tener más acceso a eso. Eso por una parte. Por otra parte, Manuel, no quiero dejar de mencionar que también en mi periplo por la ciudad, estuve en Agoramol. A ver, estuve en Agoramol, Manuel, y yo quisiera que tú me dijeras por qué es una plaza exitosa. Muy bien. Pero, Manuel, yo no sé si las plazas no hacen algún estudio de mercado, y me voy a referir a esa, a 360, a todas las grandes plazas. Tú no puedes utilizar el ascensor en una plaza. Si tú vas al cuarto nivel, tú no puedes utilizar. Tienes que irte por las escaleras. ¿Por qué? Déjame concluir. Exacto. Sí, Pocata, yo te voy a preguntar, ¿en qué ley dice eso? No que, o sea, los ascensores que están en las plazas comerciales no dan abasto para el público, para la gente. Entonces, tú tienes que caminar grandes distancias en una plaza comercial como, por ejemplo, la misma 360 y la misma Agoramol. No, no me hable de objetivo porque yo no quiero que tú me pongas a caminar cuando yo sé a dónde voy y a dónde me dirijo. Pero, número uno, número dos, otra falta que tiene la plaza es que no hay un mapa de geolocalización donde están los establecimientos. O sea, yo tengo que literalmente buscar y cabeldear una de esas pancartas que sabrá Dios dónde está. Y cuando está, las letras son minúsculas. O sea, yo pude ver una señora que estaba, ¿dónde queda la tienda tal? Señora, mire la paleta de instrucciones donde están las tiendas ahí. Y las letras son en Times New Rotman. Ay, Dios. Número 12. Yo la veo. Pero, por Dios, es que no estoy hablando de ti. Piensa en el otro. Tú eres muy pro derecho. No me hagas agarrarte aquí. Mira, yo te voy a decir algo en relación a eso. Yo te puedo decir que quizás tienes tu razón en torno al tema de la letra del tamaño. De hecho, a través de ProConsumidor se ha, inclusive, se ha hecho un llamado para los contratos que tienen que tener una letra que sea legible. Sí. En el tema de las plazas, eso no lo hay. Ahora bien, ¿dónde yo entiendo que pudiera... Haber alguna oportunidad. Haber alguna oportunidad de mejora. Yo te doy el beneficio de que sí, hay una oportunidad de mejora. Deberían poner más letreros en donde usted está aquí. Y estos son los negocios que tienen el primer nivel, el segundo, el tercero. Yo ahí te compro la idea. En lo que yo no estoy tan, tan de acuerdo en el tema de los ascensores. Y entiendo, y tú me hablaste en específico de Agora Mall. Agora Mall tiene una cantidad de elevados, de elevadores, de ascensores, de verdad, conforme a cómo se estudió el tráfico de la plaza. Yo te puedo decir que ciertamente viven lleno, pero es por el gran éxito que ha tenido la plaza. Pero Manuel... Ahora, los ascensores que tiene, la cantidad que tiene, está estudiado... ¿Son dos ascensores que tiene, Manuel? No. Tú ves, es que tú estás hablando... O sea, tú dices dos ascensores en cada lado. Dos ascensores en cada lado, ¿será verdad? Perdón, perdón. Agora Mall. Y ni siquiera en cada lado. Agora Mall. Ajá, sí. Avenida Lincoln. Congo, John F. Kennedy. Con John F. Kennedy. Porque a partir de ahí es autopista. Perfecto, sí, dale. Dime. Está en el centro de la plaza. Hay dos ascensores que suben. Exacto. Ah, ok, son dos y dos. Hay dos en el centro. Hay dos para el parqueo y hay uno... No, porque los parqueos no... No, no, no. Son dos más, sí. Son tres en el parqueo que solamente sube del piso uno... Para la estructura parqueo. Piso uno a N1. No, S2. Uno M. Uno M. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Y entonces tú tienes que ir ahí... Es que son para los parqueos. Está bien, o N1, M2, M3. O sea, tú tienes que subir, si tú quieres, desde el parqueo, subir al último piso, al footcourt, por mencionarte algo. Tú tienes que subir hasta el primer piso, no al medio, hasta el primer piso. Y de ahí desplazarte y moverte hacia otro ascensor. Para que te... Manuel, tienes mucho que no va. Yo estuve ahí. Bueno, hermano, yo la semana pasada estuve ahí. Mira, yo me sé... Lo que pasa es que tú tienes que conocértela. Lo que pasa es que tienes que conocértela, Manuel. Y es por eso que se te desmonta quizá un poco la razón del ascensor. Óyeme, te compro la idea... No pude montarme en el ascensor porque venía... Estaba lleno de... Sin embargo, yo te puedo decir que ya yo la conozco tanto que yo sé por dónde me voy a apiar y dónde me voy a montar. Y yo también. Por ejemplo, yo no me parqueo en los pisos M. Yo no lo hago porque para mí es incomodidad. Sin embargo, hay otro que lo que anda buscando es parqueo y se parquea en cualquier lado. Yo no. Una. Otra que yo hago, y aquí te doy quizá un consejo. Yo voy al food court. Yo voy al cuarto nivel del parqueo. Directo allá arriba. Para no coger ningún tipo de lucha. Y allí cojo. Pero no es... Una minoría... Ay, no, yo me pongo en tres. Una minoría de las personas... Una minoría de las personas se dirige directamente al food court porque la mayoría de la gente de las plazas o va a los bancos o va a las tiendas, ¿eh? Y aprovecha y come. Yo estando en mi casa, en la avenida Abraham Lincoln con José Contreras, yo no voy a... Déjame ir a comer a Coralmore. Es una minoría que hace eso por el tema de distancia. Es una minoría porque tengo otras opciones. Yo te entiendo. Pero no insisto en que los estudios de mercado deben estar siempre sobre la base de sobrecargar el producto para llegar a lo que se necesita. Por ejemplo, un vehículo... Voy a poner este ejemplo que es como yo lo entiendo. Un vehículo de carga te lo ponen a prueba para que reciba cinco toneladas. Pero a lo mejor el vehículo no está para cinco toneladas. Pero la prueba de carga es para eso, para que pueda pasar la prueba de calidad. Entonces, en una plaza comercial, yo entiendo que el estudio de mercado debe estar orientado a la cantidad máxima que la plaza puede recibir. Inclusive, Manuel, eso es un tema de seguridad. En esa plaza ocurre un incendio. Dios nos libre de mal. En el último piso, ¿cómo sería el plan de evacuación de esa plaza si está sobresaturada de gente? Yo te puedo decir que se han hecho simulacros en esa plaza. Yo te puedo decir, porque me han llegado los datos, que en esa plaza se han hecho los estudios de lugar muy rigurosos, por cierto, dado que es el primer centro comercial ecológico de la capital dominicana. O sea, yo te puedo decir que quizás lo que te pasó a ti es una incomodidad de que fuiste a una hora pico y nunca lo habías vivido. Pero entiendo que el estudio realizado para el desarrollo de las operaciones de esa plaza está más que comprobado. No se anuncian conmigo, pero lo bueno hay que decirlo. Y es una realidad. Ahora, si tú me hablas de otra plaza, que yo no conozco sus estudios, yo te digo, ok, pero a mí me han llegado los reportes de esa plaza, de cómo ellos hacen su simulacro y de todo lo que tomaron en cuenta a la hora de levantar esa infraestructura. No soy quien para defenderlos, pero a mí me encanta. Yo te acepto tu válvula de escape porque es tu válvula de escape. No, si me gusta, está bien. Yo entiendo que sí, porque la válvula de escape está ahí. De cada quien, ¿verdad? Claro, es una plaza exitosa, pero insisto en que... ¿Tú entiendes que debió tener más sensores? Entiendo que debería ser más amigable al ciudadano, al consumidor. Pienso yo. Válvula de escape. Impecable Radio. Siete de la noche. Por Neón. 89.3. Redes sociales. Arroba Impecable Radio. www.impecableradio.com 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 www.impecableradio.com